Te has dado la alegría a mi vida Con tu amor y ternura y tantas cosas Y a Dios yo le agradezco porque quiso Unirme a ti, mi linda esposa Le has dado tanta dicha a mi alma Contigo no me importa lo demás Teniéndote por siempre a mi lado El mundo puede rodar y rodar Te quiero tanto, mi linda esposa Eres divina y tan pura Te quiero tanto que no podría Vivir sin verte algún día Te quiero tanto, mi linda esposa Eres divina y tan pura Te quiero tanto que no podría Vivir sin verte algún día Te quiero tanto, mi linda esposa Te quiero tanto, mi linda esposa Eres divina y tan pura Eres divina y tan pura Te quiero tanto, mi linda esposa Te quiero tanto que no podría Vivir sin verte algún día ¡Gracias!